No hay quien atienda el surtidor. ¡Ya va, ya va! Hola, ¿me pueden atender, por favor? Dígame cuánto carga y cómo paga. Le aclaro que se aceptan todas formas de pago. Se aceptan patacones, lecop, quebrachos y hasta terneros. Yo puedo pagar con mi propia tarjeta, que es mi mano, el molde de mi mano, con las líneas de la vida y del destino y de todo, y mi documento de identidad cada tiene, que soy yo. Ah, pero esta tarjeta únicamente la da la Marta Minujín. ¿Usted es la Marta Minujín, en persona? Yo no tengo eso por chale. Pero, qué maravilla. Usted sabe que acá en el almacén de acá y de todo como en botica, y el Federico, que es el viajante, es el que vende las apirinas, y la ve pasada, trajo una cabeza de yeso, esa hecha por usted. Y se ve que en el viaje se le ha roto porque vino partida en varias cabezas. Y de Marta Minujín, ¿qué anda haciendo por estos pagos? Yo soy genia, estoy buscando un lugar donde poner mi mujer gigante, que pesa 5.000 kilos y mide 20 metros, y va a ser un monumento como la Estatua de la Libertad. Yo sin ir más lejos, y sin despreciar, por supuesto, he visto mujeres grandotas, sin ir más lejos, la mujer del Cripi, el Tambero, fíjese que cómo será de grandota que se sienta a ordeñar, y los pies le salen tres vacas más para allá. Este Brasil, mejor de 26 metros y 5 toneladas, ¿no? Así como a Miguel Ángel hizo el arquetipo del hombre, que es el David, yo estoy haciendo la mujer del tercer milenio, y es una mujer hecha con un solo hierro, de 20 metros de largo. A Miguel Ángel le costó 9 años hacer la capilla de Sistina, a mí infinito. Va a ser el final de mi vida. Bueno, bueno, ya me aburrí, estoy muy apurada. Vuelvo después. Toma, te dejo esto en garantía. ¿Voy al pueblo y vuelve? Voy al pueblo y vuelvo. Bueno. Chau. Pero, 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 Marta, la mano, la tarjeta, el busto, la... Bueno, me los dejo de recuerdo.